El choque de un vehículo en la calle 11 deja ver las precauciones que se deben tener al momento de conducir y además las prohibiciones que hay al parquear en zonas céntricas de la ciudad. Ustedes saben que es 30 kilómetros, con eso tenemos la posibilidad de frenar, de esquivar, pero la velocidad que traía el carro más ese carro no tenía por qué estar ahí tampoco. Que es lo que le decimos a la gente, que por favor queden esos carros en lo que es parqueadero, los guarden en los parqueaderos porque el problema es que tenemos mucha invasión, hay muchos vehículos, mucha cuestión de motocicletas también, que no están cumpliendo con las normas que se exigen. Ambas acciones fueron culpables en el hecho, el conductor que manejaba a alta velocidad y al parecer en estado de embriaguez, como el conductor que dejó mal parqueado su vehículo, inclusive afuera de una zona de ingreso de personas en situación de discapacidad. La marcación acá es difícil, cuando manobrear aquí un carro es un poco difícil porque no tiene una parte libre bastante para poder manobrear el carro, entonces eso es la invitación a que esta calle esté libre para que la persona pueda venir tranquilamente. Las autoridades de tránsito invitan a la ciudadanía para que manejen de manera prudente y respeten las zonas de no parqueo para evitar hechos lamentables. Gracias.